Con toda la información deportiva de Don Tito Paquetti, buenos días. Sí, claro que sí, muy pero muy buenos días, Latinoamérica. A esta hora llega la sesión deportiva, su sección favorita con su amigo Tito Paquetti. Estamos felices en Colombia, por supuesto, ustedes también allá porque clasificó nuestra selección argentina, pero también la de ustedes, la de la selección Colombia y van a estar en el próximo mundial, Rusia 2018. Así que vamos a hablar un poco acerca del tema deportivo y por supuesto acerca del próximo mundial con una de las glorias más grandes que ustedes tuvieron allá en Colombia, que fue Faustino el Tino Asprino, uno de los grandes del fútbol mundial, por supuesto. Así que vamos a entrevistarlo para preguntarle un poco acerca de lo que piensa del próximo mundial de Rusia. Aló, muy buenos días, Tino, ¿cómo está? Creo que se cayó la comunicación. Se comunicó con un burro. Se comunicó con Barranquilla. Qué pena, lo que pasa es que contestó a mi colega el burro. Chau, tú no. Yo, pues, cállate, cállate. No, baby, ¿sabes qué? Pregunté rápido, yo, que es que estaba aquí en la vinca con dos amiguitas. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. Las viejas más buenas. Bueno, una, bueno, están como buenas, ¿sí me entiendes? Una es veterana, la otra sí más polla. Ah, bueno. Y cuénteme. La veterana está muy buena. Ah, la veterana está buena. Bueno, y cuénteme, Tino, ¿y qué tal está la polla? Ay, no, pero la verdad me está doliendo mucho. No, 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 tú no me entiendes, Tino, no. No, 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 tenía que decir la polla. Sí, no, 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 la polla. La polla. No, la polla. Bueno. La polla. No, Tino, pero no me refería a eso, mejor hablemos un poco acerca del Mundial. Ya se conocen las cabezas de serie, entre ellas va a estar Francia, va a estar, por supuesto, la selección de Alemania. Pero la cabeza mía era la mejor mía. No, 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 no. Va a estar también Brasil, bueno, son los equipos más duros, pero, bueno, Tino, ¿qué debe hacer la selección para que le vaya bien en el Mundial? ¿Sabes qué, mío? Yo a algunos jugadores de la selección le regalaría unas gallinas, mío. ¿Pero cómo? ¿A los jugadores de la selección le van a regalar gallinas y eso para qué? ¿Para qué? Porque apenas la ponen y los huevos del partido. Ah, claro, Tino, ya veo. Bueno, usted fue un gran referente de la selección Colombia y usted sabe muy bien de táctica. Pero, Tino, cuéntenos una cosa. Uno ve a veces que el equipo a veces se le para mal a Pekerman y de pronto por ahí no ganan como le pasó en el partido con Paraguay. ¿Cómo se le debe parar a Pekerman? No, mío. Ese cucho, con lo cucho que está, lo único que le para es con viado también. No, señor, le estoy hablando de términos futbolísticos. Bueno, Tino, dejémoslo hasta ahí en la sección deportiva con su amigo Tito Paquetti.